Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Las lecturas de hoy nos presentan un giro dramático en la vida de Saulo, más tarde conocido como Pablo, el apóstol de los gentiles. En la primera lectura, Hechos 9, 1, 20, somos testigos del intenso encuentro de Saulo con Cristo resucitado. Es un momento de profunda transformación que redirige el curso de su vida. Saulo está en camino a Damasco, armado con autoridad para arrestar a los seguidores del camino. Sin embargo, Dios tiene un plan diferente. Una luz cegadora del cielo y una voz que pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, marca el inicio de la conversión de Saulo. Este encuentro no es sólo un cambio de opinión, sino una transformación completa del corazón y el alma. El Salmo responsorial, Salmo 117, 1, 2, invita a todas las naciones a alabar al Señor por su bondad misericordiosa y su verdad. Es una respuesta adecuada al llamado universal del Evangelio que Saulo más tarde defendería. En el Evangelio, Juan 6, 52-59, Jesús habla sobre el pan de vida, afirmando que quien come su carne y bebe su sangre permanece en él y él en ellos. Esta es la promesa eucarística que nos sostiene en nuestro camino, así como sostuvo a Saulo, quien fue fortalecido por la gracia de Dios para comenzar su misión. La conversión de Saulo nos recuerda que nadie está más allá del alcance del amor transformador de Dios. ¿Nos desafía a considerar nuestros propios encuentros con Cristo? ¿Estamos abiertos a ser transformados? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestros planes para abrazar la voluntad de Dios? Oremos por el valor de responder al llamado de Dios con el mismo celo que Saulo. Que nosotros también nos convirtamos en ardientes proclamadores del Evangelio en nuestras palabras y acciones. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo aquí, estamos dedicados a compartir contenido cautivador que no te querrás perder. Así que, si disfrutas nuestros videos, no olvides dar me gusta, compartir y comentar abajo para apoyarnos. Tu interacción no solo ayuda a nuestro canal a crecer, sino que también nos indica qué contenido te encanta ver. Gracias por visitarnos, y esperamos que te suscribas y te unas a nuestra comunidad. Dios los bendiga siempre.